Bueno, prácticamente que el dolor siempre queda porque es un ser humano, es mi hija, ¿verdad? El dolor siempre quedará para mí y para la familia, pero a la vez estamos muy agradecidos con Dios y con todos los doctores, ¿verdad? Todo lo que ha hecho por Deira, porque es un milagro, ¿verdad? Pero estamos muy felices, estamos esperando que nos dejen una salida, ¿verdad? Para tener la casa con sus hermanitos, ¿verdad? Don Walter, ¿qué significa para usted de ahora en adelante este nieto? Sí, uno más, porque ya hay algunos otros, pero sin hacer distinción, pero sí con esa alegría de que él esté en la casa, como le dije hace un rato, nos dejó este granito en el cual hay que abonar para bien de la sociedad y así seguir adelante.